Ismael Cala era sin duda uno de los entrevistadores más conocidos de la televisión en español de todo el mundo. Su programa en CNN en español era seguido por millones e Ismael tenía fama de hacer muy buenas preguntas. Pero un buen día, Ismael dejó la televisión para dedicarse tiempo completo a otras cosas. Hoy lo invitamos a que nos cuente cómo le está yendo y que nos hable de su nuevo libro, La vida es una piñata. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Te vimos hace un año más o menos, ¿no? Sí, y todo esto suena como el titular de la muerte de Fidel Castro. Era, había una vez, un día. ¿Cómo ha sido tu vida sin la televisión? Los que trabajamos en la televisión estamos muy mal acostumbrados, creemos que la televisión es lo más importante. Pero tú te diste cuenta que no. No, yo me di cuenta que necesitaba una pausa. Sigue siendo importante. Extraño la televisión, extraño la conversación que se producía. Por supuesto, ¿quién no va a extrañar eso? Era una conversación mágica. La gente no me deja cerrar el ciclo. Yo tomé mi decisión y dije, me voy de la televisión, no sé lo que viene después. Pero cada vez que viajo y cada vez que alguien que me veía todas las noches decía, pensaste en ti, pero no pensaste en mí. Qué egoísta. No pensaste que tú eras parte de mi hábito de cerrar el día con esa entrevista, con una taza de té o de café. Entonces, eso te pone en situación un poco compleja. ¿Valió la pena, Ismael, haber dejado la televisión y dedicarte a otras cosas? Sí, valió la pena porque hay congruencia con lo que mi espíritu sentía en ese momento. Nunca ni ha pasado, o sea, ha pasado seis meses de mi último programa en CNN y no he sentido un día que diga, tomé la decisión incorrecta. Sí he sentido ausencia. He sentido el deseo de decir, oye, hoy me gustaría estar en vivo entrevistando a alguien y volver a tener la adrenalina de sentir el feedback de redes sociales y todo lo que uno se acostumbra a tener. Pero en 2017 regreso a la televisión. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero vas a hacer algo. Algo voy a hacer. Has dicho que no te gusta o que te sientes un poco incómodo que te digan que eres un líder espiritual, pero que te has convertido en una estratega de vida. ¿Qué es eso? Porque tú me pusiste una etiqueta que después todo el mundo me ha preguntado, después que Jorge Ramos me dijo que si yo era predicador. Pero yo no soy un líder espiritual. En realidad un líder espiritual es alguien que tiene nada más el tema de la espiritualidad como único centro de su vida. Yo soy un ser humano imperfecto, vulnerable, en búsqueda de respuestas, que entre otras cosas entendió que su espíritu tenía que sanar su mente. Porque si no yo fuera esquizofrénico. Si no yo estuviera a punto de ahorcarme como mi abuelito, como mi tía, como lo intentó mi padre, como uno de mis dos hermanos. ¿Tu padre se intentó? Claro. La razón por la que mi padre no se quitó la vida, ¿sabes cuál fue? Porque a los ocho años perdió su brazo izquierdo. Si mi papá hubiese tenido sus dos brazos, a los 21 años, sin haber nacido yo, sus excompañeros de curso en la Unión Soviética lo encontraron con las sábanas intentando ahorcarse. Entonces... Eso te debió marcar, Ismael. Mucho. Me ha marcado. Ha sido el fantasma que ha perseguido mi vida el miedo a perder el control de mi mente. Entonces, por eso el espíritu vino a ser una parte de desesperación para salvarme. Yo nunca pensé compartir estas cosas, pero no soy un guía espiritual. Yo soy más bien alguien que es un aprendiz de estrategias de vida. Me ha funcionado mucho de lo que he aprendido y lo comparto con la gente en los libros o en las conferencias. Te sigo en Twitter y nunca sé dónde estás. Yo tampoco. Estás viajando por todos lados. Mucho más de lo que es posible. Isabel Allende decía en uno de sus libros, se lo decía a uno de sus personajes, que el alma a veces se queda atrás y que el cuerpo va adelante, ¿no? Sí. ¿Se te ha quedado un poco atrás? Sí. Es decir, ¿estás siempre al día, estás siempre presente donde estás? El alma es non-local, no tiene localidad. La verdad yo creo que lo que se me está quedando atrás es el cuerpo, al revés de lo que Isabel Allende ha dicho. ¿De cansancio? Sí. Mi alma está siempre fresca, siempre dispuesta. El cuerpo, si tú no le das el descanso necesario y no sucede lo que sucede normalmente, que una persona tiene sus sábados y domingos para descansar, yo no los he tenido por más de ocho meses, pero ya voy a estar en Cuba tres semanas, regreso a casa. Te vas a Cuba dentro de unas horas. Sí. Regresas por primera vez después de 16 años. Después de 16 años, después de haber sido llamado gusano, contrarrevolucionario, enemigo de la patria, después de que en 2002 yo llegué de Toronto en un avión a Santiago de Cuba, vi a mi familia por un cristal y me devolvieron a Toronto y me dijeron, usted tiene un problema con su residencia en Canadá, váyase. Yo tuve que bloquear Cuba, murió mi padre, murió mi abuela, murió mi tía abuela, yo no estuve en sus cepelios. O sea que hace 16 años yo no voy y créeme que voy con sentimientos encontrados, pero con la apertura de pensar en el futuro y no en el pasado. ¿Regresas porque Fidel murió? No, no. O sea, no era una de tus condiciones para regresar, que Fidel muriera antes de que tú regresaras. Tenía todo listo, pasaje comprado, llevo pensando este viaje desde el año pasado, saqué pasaporte nuevo, renové pasaporte cubano en abril, tenía todo comprado y me sorprendió en Argentina durmiendo en Córdoba al amanecer la noticia de que Fidel murió. Pero te digo algo, Jorge, parece que trabajé tanto mis sentimientos sobre Fidel y Cuba que a los 5 minutos apagué la televisión. Me parecía que había tanta gente hablando basura sobre un Fidel que nunca conoció que yo dije, ¿qué gano yo con esto? Fidel, es pasado, ya no es el futuro de Cuba. Voy a una visita después de tantos años, voy a purgar mi historia. Y te juro, apagué la televisión y dije, esto no me aporta absolutamente nada. Como inmigrantes siempre estamos buscando nuestra casa, yo siempre sigo buscando nuestra casa. ¿Tú vas a regresar a la casa donde vivías? Sí. ¿Es ese tu hogar? Ya no. ¿Ya no es? No. Es Miami ahora. Es Miami. Ya no, pero voy a regresar a la casa donde nací, al pueblo que me vio crecer, a la familia de mi papá que hace tantos años no veo. A una sobrinita que vi por última vez a los 3 años y tiene 20, hoy a la señora que tiene 86, 87 años, Nilda, que me inició en la radio a los 8 años, que por ella soy comunicador. La vida es una piñata, vámonos ahora con esto. ¿Es tu libro número? En total 7. Y este es el segundo que publicas este año. Sí. ¿Por qué la vida es una piñata? Bueno, porque descubrí que nuestra mente es una piñata. ¿Sabes por qué? Porque es una cajita que nace vacía. Un bebé nace y tiene su mente totalmente abierta. Papá, mamá, la escuela, los maestros empiezan a colocarte cosas dentro de esta piñata que está aquí, que son las creencias. Que nosotros llegamos a los 30, 40, 50 años pensando que son nuestras creencias, pero no son tuyas. Jorge, la inculcó alguien en cierto momento de tu vida. Y yo digo, vivir en modo piñata es vivir en modo de inercia. Muy adornados por fuera, colgando de unas hoguitas, llenos de cosas que alguien más te puso dentro y esperando que una fuerza externa, sea el palazo o el jalón de las cuerditas, te quiebre, te desfonde o te lance dando tumbos. Mucha gente vive así. Una de las cosas más interesantes del libro es que tratas de definir las personalidades por la manera en que la gente se enfrenta a esa piñata. Hay quienes llegan dando un batazo y tratando de destruirla, otros que esperan a que se rompa y caiga y recogerlo. Y recogen sobras. ¿Cómo eres tú frente a la piñata? Yo recogía sobras. No me digas. Fui demasiado tímido, tuve una autoestima casi límite a cero. ¿Eras tímido? Totalmente. ¿Sabes que yo también soy tímido y la gente no nos cree? Bueno, pues mira que crean, porque en realidad lo que yo construí fue, uno, mi felicidad. Construí mi optimismo, porque era un tipo depresivo que a los 15 años tuve un tratamiento por todo un año de antidepresivos con un psiquiatra. O sea, a mí no me tocó venir al mundo y decir qué linda vida la que me espera. Yo tuve que construirlo todo. Pero a esa edad yo prefería no meterme en la piñata porque decía no vale la pena, ¿qué voy a agarrar? Y las piñatas en Cuba en ese momento, ¿qué tenían? Más papeles que cualquier otra. O sea, que eras un introvertido. Muy introvertido. Sí, y a partir de ahí te fuiste reconstruyendo. Era un infeliz, inadaptado, introvertido. Fuerte, ¿eh? Pero hoy lo digo con orgullo, ¿sabes por qué? Porque creo que el mayor de mis logros es revertir la tendencia de lo que mi propia familia creía que era mi destino. Porque dices en el libro que las decisiones hay que tomarlas no desde el miedo, sino desde el amor. Por supuesto, porque si tú tomas las decisiones desde el amor, siempre vas a estar desde la culpa, desde la vergüenza, y no vas a sentirte empoderado. La decisión, por ejemplo, de yo dejar CNN, no sabes cuánta gente me dijo, pero estás loco, ¿qué vas a hacer? Es que claro, Ismael, te das cuenta que vas en contra de la tendencia. Claro. O sea, la gente está buscando poder y dinero y visibilidad, y eso te lo daba la televisión. Sí, pero es que el verdadero poder no está ni en tus seguidores en Facebook o en redes sociales, ni en el dinero. Está en vivir bajo tus propios términos de tener lo que hay que tener para tomar las decisiones que te hagan felices. Ahí está el poder. No en hipotecar todo a lo que los demás esperen de ti, o esos falsos e ilusorios argumentos de que eres importante o vales por lo que tienes. Gracias, Ismael, gracias por estar aquí en nuestra entrevista anual. Eso sí, porque es una tradición venir, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Gracias. El libro, la vida es una piñata.